Y hace pocos minutos la esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, hizo un llamado a los venezolanos para que sigan manifestándose masivamente. Tintori pidió a los ciudadanos no abandonar la lucha por la democracia y la libertad y la justicia. Recordarles a todos los venezolanos que a pesar y además de tener el trabajo individual, que lo tiene cada quien, por la familia, por llevar el alimento a la casa, el trabajo individual de cada uno, tenemos un trabajo colectivo que es el de Venezuela. Yo lo asumí cuando me casé con Leopoldo. Nosotros tenemos un gran compromiso con nuestra patria. Es el gran compromiso primero de la democracia, luego de la justicia y después de la libertad. Nosotros todos hoy tenemos que reflexionar y salir a las calles y comprometernos aún más con Venezuela, con nuestro tricolor, con nuestra bandera. Tenemos que trabajar por esa democracia que hoy no está en Venezuela. Tenemos que trabajar la democracia en hacernos respetar, en respetar al otro lado, al escuchar a todos. Con amor, con convicción, con hermandad. Ahí está la democracia.